Si tú te mueres sin Dios, lo que te queda es la condenación eterna. Hoy puedes disfrutar la vida. Hay gente que dice, pero cómo disfruta hoy, ese no es ni cristiano y cómo le va bien. Ahora lo ves así. Pero si tú te metes a su vida, no hay nadie que sea feliz sin Dios. El que no tiene a Dios no tiene vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Bendito sea Dios. Vea. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Lo está diciendo Dios. Gózate. En los días de tu adolescencia anda en los caminos de tu corazón. O sea, ¿qué quieres hacer? Dice, hazlo. Anda en la vista de tus ojos. Anda en todo lo que quieres. ¿Qué quieres hacer? Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Anda, anda. Anda. O sea, yo quiero tomar. Toma. Es como que usted preguntara. Dios, una pregunta. Sí. ¿Puedo ir a la discoteca? Sí. Sí puede, sí. Ah. ¿Sí puedo ir? Sí. Dios, ¿puedo fumar marihuana? Sí. ¿Sí puedo? Sí. Ay, ¿puedo fumar bazuco, cloro, éctasis? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo ver pornografía? Sí. ¿Sí puedo? Sí. ¿Puedo masturbarme todos los días? Sí. ¿Sí puedo? Sí. ¿Puedo tomarme foto desnudo con mi celular y repartirla? Sí. Si quieres, sí. ¿Qué más quieres? ¿Puedo emborracharme? ¿Puedo engañar a mis padres? ¿Puedo manosear, violar, lo que sea? ¿Puedo hacerlo? Sí. Puedes hacerlo. ¿Qué es lo que no puedo? Lo que no puedes es entrar al cielo si haces esas cosas. Tú puedes hacer lo que te da la gana. Puedes hacerlo. Eso es lo que dice el verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en la vista de tus ojos. O sea, haz lo que te dé la gana. Haz lo que quieres. ¿Quieres fumar? Drógate. ¿Quieres podrido? ¿Quieres robar? Roba, engaña, lo que quieras. Vas a estudiar y no estudias. Y te la pasas copiando, haciéndote la pasas de vivo. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Pero dice, pero sabe. Ese es el pero. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ya. Eso es lo que está diciendo Dios. Anda, haz lo que quieras. Pero te voy a juzgar. Te voy a juzgar. Y entonces, cuando uno le dice en su cara, se molestan. ¿No? Te cambia la cara, ¿no? Te enojas, ¿no? Y entonces el Señor dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Quita, pues, de tu corazón el enojo. Pues cuando le dicen las cosas. Ya, pues, ya está bien. Ya, ya, ya no voy, pues, ya. Ya, ya no voy. Ya no hago. Entonces, ya no hago nada. ¿Para qué vivo? ¿Y quién te ha dicho? Porque a mí me decían, a un joven. A un joven le decían. Hoy, ¿tú fumas? No. ¿Tú tomas? No. ¿Tienes sexo con tu enamorada? No. Uy, qué aburrido, mira. Vas a fiestas. A la fiesta de la iglesia. Y ahí hay fiesta, hay muda, ahí hay tetrabo. No. Oye, este es bien aburrido, mira. ¿Para qué vives hoy? Eres un muerto. Así le decían al joven cristiano. Y el joven cristiano se paró y les dijo. Mira, yo fumaba, yo tomaba, yo me drogaba y hacía lo que ustedes hacen. ¿Sabe cuándo hacía eso? Cuando yo era infeliz. Pero ahora no necesito porque soy feliz. Soy feliz sin droga. Soy feliz sin masturbarme. Soy feliz sin hacer esa cochinada. Soy feliz. Alaba lo que está vivo. Por eso dice. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, ¿qué dice? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Acuérdate ahora que estás adolescente. Ahora acuérdate. Algunos dicen. No, yo me voy a convertir cuando sea viejito. Oye, hermano. Ahora es el momento que tienes que convertirte. Ahora es el momento que tienes que ser fiel. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene. Porque ya Cristo está a la puerta. Y porque Cristo te necesita. Te necesita ya en la fila del ejército de Cristo. En la fila del ejército. Dios necesita que tú, joven, con esa fuerza, este temperamento, te metas a buscar a Dios. Y si es una luz en tu cuerpo. Y una luz para otros jóvenes. Qué lindo es encontrar un joven que sea fiel. Y encontrar un joven que diga, pastor, yo me he guardado. Es verdad que yo no soy perfecto porque he hecho esto, esto. Ya me imagino también. Has hecho estas cosas. Pero de todas maneras tengo temor porque me siento mal. Eso es lo bueno. Que uno se sienta mal. Porque el día que te sientes bien, eso es el problema. Te sientes bien haciendo lo malo, eso es el problema. Pero si te sientes mal, siempre hay algo que te hinca. Eso no está bien. Vamos a arreglarlo. Para eso vino Jesucristo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Más tenga vida eterna.